¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Princesa Sugei para invitarles este gran homenaje a los hermanos muerte el próximo 2 de noviembre, el punto de las 6 de la tarde. Sobre todo, Princesa Sugei en gran revancha en Super Libre contra Zeus. No se lo pueden perder. Princesa Sugei, invita.